Miren, no escúcheme, él habló como de gente adulta, pero usted no tiene, no escúcheme, usted no tiene por qué, jamás me entrego así, suélteme con boca a mi credencial, yo no sé ninguno, suélteme eso de aquí, yo no sé ninguna delincuente, suélteme eso de aquí, por favor. Aquí está, yo no se la voy a dar, ¿saben por qué? Aquí está, y por favor, aquí está mi credencial, soy ciudadana permanente de aquí, y miren lo que me han hecho la autoridad americana a mí, no tengo, yo no soy ninguna delincuente de aquí, yo no sé ni siquiera de aquí, no saben lo que he sufrido, suélteme eso de aquí. A ver, ¿qué es de mí, para quítate esto? Pero es que yo he sufrido, ¿para qué? Permítame su credencial, permítame su credencial, nada más. No me cuesta, porque no me creyeron el día, ¿qué? Bueno, vamos a pasar allá con la educación para que le... No me cuesta, dime que yo tengo credencial, cuálteme. Ustedes me trataron mal, yo no sé, no lo voy a hacer, yo 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 no lo voy a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.